Spider-Man, ¿qué vas a hacer? Voy a levantar a Hulk, mírame Ten cuidado Comen si crees que Hulk se dio cuenta de que no despertó Oye, monstruo de la noche, muchas personas están diciendo que tú me quieres comer No me comas, por favor Ya está bien, sí ¿Tú crees que el monstruo de la noche es malo? Chicos, ¿qué están haciendo? Estamos pensando en subirnos a este árbol Ya, pues súbanse Spider-Man, tú ya no tienes la araña para podernos subir Pero va a tener la araña ¡Tiene, tiene, tiene! Laisy cree que pudieron subir al árbol Spider-Man, Spider-Man, muchas personas están diciendo que edad tienes tú No le voy a decir mi edad Ya, Spider-Man, dino Está bien, está bien, está bien La persona que viene a mi edad le regala una salchipapa Comenta cuántos años le pones a Spider-Man La pulsera del duende Voy a coger esa pulsera antes que alguien me vea Así que esta niña muy traviesa se puso la pulsera del duende y se fue a sentar A los minutos llegó su tía y le preguntó si no había sucedido nada Pero la niña le contestó que no Al llegar a la casa le comenzó a doler la mano ¿Tú crees que esta pulsera hará que el duende se lleve a la chica? Por coger una pulsera quedó embarazada Hermana, ¿te diste cuenta que esa chica quedó embarazada por esa pulsera? Yo también quiero Así que mi hermanita fue a coger esa pulsera pero no sucedió nada ¿Por qué crees que no sucedió nada? Spider-Man, ¿quién es ella? Ella es mi novia ¿Y dónde te vas con ella? A mi casa Wow, ¿y Mary Jane? ¿Ya no hablas con Mary Jane? Es mi otra novia, oye ¿Tú crees que la otra novia de Spider-Man se puso muy celosa? La niña que jugaba con el duende Tía, ¿se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien? Pero yo veo una sola persona La niña desapareció ¿Crees que el duende se llevó a la niña? Agua, agua, agua Ese chico estaba vendiendo agua pero de pronto se fijó que habían unas botellas Así que se acercó a recogerlas para poder tener algo de dinero y poder comer ¿Nijito qué seguís? Estoy buscando comida porque tengo casi 5 días sin comer nada señora ¿Tú crees que la señora debería ayudarlo a la casa para que coma? Oye Spider-Man, ¿qué te pasa? Estoy triste ¿Por qué estás triste? Porque nadie me quiere Me voy a ir a la ciudad Tranquilo Spider-Man, estás triste Soy su amigo ¿Tú si quieres a Spider-Man igual que nosotros? Encontramos un cocodrilo ¡Mira ese cocodrilo! ¡Te lo comió ese chico! ¿Quieres ver lo que el cocodrilo le hizo a la chica? ¿Qué están haciendo, qué están haciendo, qué están haciendo? ¡Ele! ¡Está jugando! ¡Oye! ¿Tú quisieras jugar con Holy Flash? Spider-Man, ¿cuántos likes y te metes al mar que está allá? ¡No, porque está al lado del ojo! ¡Ya, Spider-Man, metérselo al mar! ¡No, porque está bien, está bien! Si se ve, dice que me metes el agua y me meto ¿Tú crees que Spider-Man va a cumplir a meterse al mar? ¡El hombre más fuerte! Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte ¡En serio, vamos a conducirlo! ¡Prima, ahí está! ¡Uy, sí, es mi oportunidad! Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró?